cuando estoy dormido pero despierto hablo de más que haciendo me mandaron desde nevada hasta ontario california aquí estamos con don con don este don benito un menito y también por la costilla una comida de costilla pero rica una deliciosa esta comida notas aquí pura comida el estilo de que el chor y el café y esas son este costillas de puerto de puerto para nuestra carne alabada en la fiesta de kevin aquí van a tener carne alabada ahora pusieron por la costilla y todo atrapado para rato 3 horas más va a llegar la gente es el día 25 de marzo marzo de marzo entonces mi gente miren mi gente agarramos la costilla bien barata a ver a cuánto la libra esta de la buena a 3 dólares la libra ahí está iren y la agarró en la casco en la casco 299 el hijo del chinito cachichén y el mandil que trae es de doña lorena y gracias a lorena que ella me lo regaló a ella gracias a lorena salud a lorena y salud para usted y para don rafael bueno ahorita estamos aquí en ontario california ok yo tengo que levantar california y mañana vamos a ir a a con ismael troncoso a con ismael troncoso este mañana domingo ahorita es sábado mañana domingo hoy es sábado y este video va a salir ahorita en un ratito para que lo vean entonces ahí si alguien quiere ir para con ismael troncoso ahí nos dicen a ver que este la sangre que no queda aquí tiradero para que se escurra no hay que se tiradero donde quiera puedes cubrir mucho esa agua es agua cuidar esa es agua esa agua esa agua miren mi gente miren miren mi gente no echarle ganas a la gordita porque no no viene no viene miren oh estas pasadas en un asador pura vida señora pura vida puros ribs la pura vida mi gente pura costillita ahumada pura vida como la hagan chori como la hacen ahumada vamos a que ahumada y ahí va a estar toda la gente al raten si una pachanga chiquita no muy grande algo pequeño unas 50 personas más 40 o 50 personas por ahí y aquí nos contrató doña anamesco una comida deliciosa una comida deliciosa una comida deliciosa la comida le gustó tanto aquella vez que lo quiso contratar nuevamente si Kevin y a Kevin le encantó cuando ganó Don Benny se está poniendo traje se está poniendo curro oh si Don Benny viene pero bien bien curro miren esta carne deliciosa miren esta carne deliciosa para que se las antoje carne adobada carnira adobada si como se siente aquí en California Chori eh? como se siente aquí en California aquí me siento como un rey sin corona si? pero orale orale aquí es una chulada de tiempo aquí voy a andar hasta sin nada de ropa sin nada sin nada aquí en Los Angeles Ontario ya no no aquí está es una chulada es una chulada mi gente venimos a la fiesta de cumpleaños de Kevin Kevin Guzmán Kevin Guzmán tiene su mismo apellido de Don Chori en el mismo apellido de mí son parientes son parientes son parientes aquí la gente está muy contenta aquí la gente como que no como que no se agüitan pues vale miren ahí está la piñata de Kevin miren piñatón piñatón de un pastelón la piñatona de Kevin ahí está la otra piñata piñata de Pokémon ahí está Kevin él es Kevin el cumpleañero Kevin y su mamá Liliana Kevin ven acá mi hijo ven acá mi hijo ven y su amigo esta cámara Kevin es su cumpleañero manda la saluda a tu mamá en el teléfono dile salud mami salud mami yo soy yo soy KB Kevin Guzmán Kevin Guzmán y dile eso ahora cumplo años ahora cumpleaños 7 añitos 7 7 añitos órale, mándale un balazo a tu mami un balazo, así sabe otro otro tu abuelito otro abuelita eso gracias Kevin ahí va el compañero Kevin gracias Kevin ok, mi gente Kevin es por hombre Kevin es por hombre Kevin es una chulada de hombre ok, vamos a ver ahorita voy a echarle agua y a la la carnita miren mi gente ¿qué le va a echar? cuando le queden echar una olla de estas lleva 60 libras 60 libras le cabe ahí? a la olla, le cabe 60 libras 60 libras ¿le va a echarle adobo? o la olla? voy a echarle adobo ¿eh? si agüita para que se hierva si miren miren mi gente esta es la agüita por agua limpia por agua limpia mi gente y estos tacos se van a disfrutar con cilantro cebolla cebolla arroz y frijoles si con cilantro o pueden comer frijoles y arroz y sal y sal y salsa y salsa acá acá la joven mi papá ¿qué pasó? otro infilio de la gas uno, dos, tres aquí está el otro ahí está no hombre aquí está la pura vida con don con don Benito ahorita volaste las cosas aquí está la pura vida con don Benito que guste de venir para acá con don Benito aquí está la pura vida estamos en la calle Virginia en Ontario, California claro 12, 12 no, 2, 1, 2 es la calle y estamos en Ontario, California o está un trato que llegue hasta Marisol hoy es día 25 de marzo ¿verdad Chori? ¿dónde está para Marisol? o será 26 mañana es 26 mañana hoy 25 porque este video va a salir ahorita ya hay que agarrar nuestro encendedor para prender la fogata fogata norteña hay que agarrar la fogata hay que agarrar la mañana que fue la mañana que chulada chuladas en Guadalajara mi gente chulada claro que dice aquí puro guerrero puro guerrerense puro guerrerense manden saludos para su tierra aquí era un saludo para la familia Urueta de parte de la señora Carolina ahí estamos con Don Chori ¿no? así es Don Chori Don Chori el mero mero el mero mero maromero que se hable tú con los chicharrones ahí está el dúo está bueno y al rato se va a poner bueno al rato ahorita oh si eso si bueno bueno ¿cómo se llama usted? yo me llamo Lalo 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 Jiménez orale Lalo vamos a ese es el adobo ¿eh Chori? el adobo ese adobo que lleva yo sé que hicimos un video de esto pero para que se den cuenta de lo que lleva ok y lleva lleva hojas de laurel estas nunca se muelen las se pueden así ustedes le pueden poner a su gusto para su sabor ¿verdad? para el sabor aproximadamente todo este proceso está a 3 horas ¿eh Chori? a 2 horas a 2 y media o más ok luego esto lleva hierbabuena orgánica natural de la hierba ¿qué gente? para que no batallen miren mi gente una chulada una chulada miren no más para que batalla como dijo mi abuelita ay ama como te quiere mi papá ¿verdad Ana? y miren esto va aquí mi gente miren miren no más es para que vuelva mi gente miren no más Chori viaja a Ontario California a hacer la mejor carne anovada de todo el mundo aquí va todo el Merjorge también en el país de las Filipinas hacen un adobo allá también ellos comen adobo mucho adobo de diferentes carnes claro que sí como no saludo para la gente filipina que ven este canal saludos para toda la gente gente linda gente de Asia pura gente bonita entonces mi gente esta esta olla más o menos al ras no llenarla tanto de agua no llenarla tanto de agua pero que tenga agua porque que no se los va a secar y van a ver esa cosa va a caer buena Chori o no van a ver van a ver van a ver una churada ahorita va a que empece hervir para mediar y la fogata como de mediano o como mediano mediano fuego mediano no tanta porque por dos horas y media vamos a ponerle dos horas por pronto con la tapadera puesta ya ahi va un avion miren ahi va el avion estamos echando negaras y parece que don este don don Benny no vino ahorita viene se anda bañando ya se se anda bañando ahorita viene ahorita de volada en menos de lo que canta un gallo el llega don Chori el viene el viene porque viene y el viene a comer y el viene a comer y puros tacos buenos entonces ustedes van a echar sal aquí a su gusto donde la sal doña un salero salero por favor no es que es que aquí no es mi casa no aquí ando yo en casa ajena entonces no trajo los preparativos no yo no trajo sal la sal aquí me la van a dar ah si ya entonces traje preparativo nomás lo que es la salsa lo que es todo eso yo si bien y miren aquí vamos a cachor a demostrar esto el cumpleaños de Kevin porque él es el festejado mire se trata de Pokemon su cumpleaños de Kevin ahí está y hoy cumple 7 años Kevin y aquí ahí está el pastel verdad si por ahí va a estar todo eso a ver gracias ahí está la sal entonces aquí está bien miren aquí va a estar Kevin aquí los globos y todo ahí le declararon ahí va a estar aquí unas fotos y ahí creo que una caja sorpresa una rifa quizás o si dinero dinero está lleno de dinero o le van a dar a Kevin sus bonos sus bonos bien mi gente entonces miren me dice que estoy loco yo al gusto yo estoy loco loco de qué por loco de emoción a lo mejor quizás marcos guay dinero california salud para Don Kukuku el viejo Don Kukuku para el viejo Don Kukuku dicen que nada no ha dejado conmigo pero ya lo voy a contentar ahorita ya se contentó el viejo ese viejo se contenta con la nada quizás ese viejo no me mandó saludos ya se contentó pero ya ya le mandamos ahorita toda mi gente estaba tapada con esta con esta cuando gusten de comprar una una olla de esta es el príncipe no 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 qué es esa este es la no sé cómo ah esta no se llama príncipe es muy buena se le recomiendo muy buena max cool no le pide nada a la príncipe no le pide nada a la príncipe no le pide nada max cool max cool o sea la príncipe es muy bonita pero es muy cara y estas ollas usted las puede dar con el fierro para tallarlas si no hace nada y la príncipe se talla no le pide nada cuántos litros es cuántos litros este es como de unos 60 entonces le cae mucha comida 60 cuartos le cae comida como 40 personas 40 personas aquí mire 60 libras 60 libras miren muchas ya entonces para que la gente que quiere comprar una olla de 60 cuartos 60 libras de carne así como le estoy acordando mi gente este ya ahorita vamos a esperar que llegara un poquito para moverle vamos a empezar el chicharrón ahorita ahorita ahí te vamos a hacer otro chicharrón chicharrón para los fanáticos del chicharrón yo sé que les encanta mucho ese chicharrón ahorita lo van a ver chillando y haciendo esponja y haciendo burbujas muy bien este video ya oh este ah si mi gente este ya para subirlo una vez son mucho gusto mi gente este saludos para toda mi gente que se encuentra por muchas partes del mundo y y no me despido ah quiero enseñar algo antes de despedirme miren aquí tenemos limones también miren a ver ¿para qué es uno? tenemos limones a lo ingrato aquí limones don Rafael o limones don Benito pero no son de don Rafael son de don Benito son de don Benito son de don Rafael a ver don Rafael aviéntese aviéntese hay que la tiene mucha flor a ver miren 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 aquí son los limones de don Benito Benito tiene limones a morir miren 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 ¿para que es una limonada deliciosa? claro ay te voy a comer un limón me voy a comer este limón vamos a ver como se va a ver se me ha agua en la boca miren que sabe me quedaría bien chévere con el limón pero no hay chévere no hay cerveza no o no tiene ganas no tiene ganas no y no le den ganas casi ahora no miren mi gente miren nomás ay 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 miren mi gente miren mi gente ay miren 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 sabe amargoso este y bueno miren vamos a ver miren 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 a qué sabe miren o limón miren ay 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 buenísimo Está bueno Qué bueno el limón está Está pero Señor Rafael Bueno Hay que trabajar Bueno mi gente Con esa grupa Toda mi gente que se encuentra por mucha parte del mundo Algo mismo que ando de carrera Ando de carrera ahora Adiós